La información exacta de tus artistas, ahora, Exa News. Halsey quiere que hagan un remake gay de Twilight. Toda la polémica comenzó por un tuit que puso la cantante, haciendo referencia de que debíamos traer de nuevo otra vez a los vampiros a la pantalla grande. La cantante comentó que sería cool traer de nuevo a los vampiros, y es por eso que también los fans se volvieron locos y empezaron a meter a Kristen Stewart a ver qué opinaba del asunto. La discusión acabó en que la siguiente temporada del nuevo remake de Twilight va a tener vampiros gays. Mientras se cumple el sueño de Halsey y de Kristen Stewart, vamos a ver Closer. Chicos, les tengo una notición, Sofía Reyes nos va a sorprender con un nuevo sencillo, lo que al principio era un rumor, hoy en día se ha vuelto una realidad. Pues Sofía Reyes, Rita Ora y la mismísima Anita van a sacar un sencillo nuevo que al parecer se va a llamar RIP. Ya tiene tiempo que este trío de guapas lanzó sospechas de que iban a tener una colaboración juntas. Así que en lo que esperamos de esta gran colaboración, disfrutemos que esto es Conmigo. Chicos, les tengo una mala noticia, nuestra cantante favorita Taylor Swift ha sido plagiada. Así como lo oyen, Taylor Swift ha demandado un negocio que parece ser ha plagiado el nombre de su nueva app. Según la demanda, Swift pidió que se cancelara el nombre que era Swift Live y además que el dueño del negocio le pagara todos los honorarios. Todo indica que la cantante jamás registró nada, por lo que cualquiera podría usar el nombre. Yo creo que está exagerando, pero pues veremos más adelante qué sucede. Yo los dejo con Delicate, soy Pau Garces. Esta fue la información exacta de tus artistas. Exa News en Exa TV.